Hola a todos. ¿Eres profesor, alumnado y tuviste problemas para innovar en remoto durante el confinamiento? Si tu respuesta es que sí, escucha bien lo que te vamos a contar. Somos tres profesores, Sandra, Belén y José, con cargas familiares y con muchísimas inquietudes innovadoras. Nos encantan los retos. Sabemos que estamos ante una situación excepcional donde se está produciendo un cambio de paradigma en la forma de pensar y de actuar. Sin embargo, ante esta circunstancia el problema no es poder ir a clase o no poder ir a la clase. La cuestión es que nosotros debemos tener un modelo de enseñanza que se adapte a todas las circunstancias que podamos encontrar. Es decir, que sea presencial, que sirva para la enseñanza presencial online o para la enseñanza híbrida no programada. De tal manera que tampoco nos suponga un sobreesfuerzo. Por ello, hemos planteado el modelo educativo hacia una educación 360, donde nadie se queda atrás. Tanto alumnado, docentes, familias y empresas tienen cabida. Y con esta metodología lo que pretendemos es poder adaptarnos a cualquier situación cambiante y poder seguir trabajando, estudiando y aprendiendo pues sin perder el ritmo. Nosotros creemos en nuestra propuesta, la usamos todos los días y la verdad que nos funciona. Entonces, por tanto, os invitamos a que vengáis a conocernos. Nuestra página web es http.educacion360.website.com barra educación360. Allí os esperamos. Te invitamos a conocernos. Gracias. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias y nos vemos en el Podium Virtual. Adiós. Adiós. Adiós.